que tienen y eso también es como un incentivo para los usuarios, pues como están participando directamente en el proyecto del contenido que les interesa. En caso de que todavía no lo usen, lo primero que tienen que hacer es activar estas funciones. Para hacerlo tienen que entrar al estudio, como veíamos antes, van a hacer clic en una sección que dice ingresos y van a encontrar una pestaña que dice supers. Si nunca habían activado estas funciones, van a tener que hacer clic en un botón que dice comenzar y a ir siguiendo los pasos, y si ya las habían usado y por alguna razón las desactivaron, lo único que tienen que hacer es prender las funciones con unos interruptores. O sea, realmente es muy fácil prender y apagar estas funcionalidades desde el estudio. Y al igual que hicimos con las publicaciones de comunidades, si nunca usaron estas funciones, o si necesitan inspiración, algunas ideas para integrar lo que es Super Chat dentro del contenido, pueden organizar sesiones de preguntas y respuestas en vivo y ahí animar a las personas a mandar preguntas a través del Super Chat para que ustedes puedan darles una respuesta. Pueden poner ciertos objetivos o ciertos desafíos para estos supers y prometer realizar alguna acción cuando se cumplen esos objetivos. O como decíamos antes, contarle a los usuarios a dónde se van a destinar esos ingresos adicionales. Entonces, pueden decir, por ejemplo, si alcanzamos los 200 pesos en Super Chat, voy a intentar este desafío. Recuerden, igual que siempre todo esto se tiene que mantener dentro de los lineamientos de la comunidad de YouTube, que siempre me gusta mencionarlos en todas las capacitaciones para que lo tengan en mente. O les pueden decir algo como, no sé, nuestro objetivo de Super Chat para este mes son 500 pesos y vamos a usar este dinero para invertir en una cámara y poder mejorar la calidad de esta transmisión, ¿no? Y alcancemos este objetivo juntos. Esto de que le decíamos de hacerlo sentir parte del proyecto. Otra opción, leer los Super Chats en voz alta y responder durante la transmisión para justamente alentar a más personas a participar. Y también pueden reconocer cómo a los top Super Chatters o donadores de Super Chat, mencionándolos, pueden mostrar los mensajes o dedicarles incluso a algún segmento de una transmisión en el que se dediquen a nombrar a esos usuarios. Y por último, pueden organizar eventos o algún tipo de transmisión con tema especial y que los Super Chats estén vinculados a estas actividades. Entonces, por ejemplo, una idea de transmisión puede ser si hacen una transmisión especial para Halloween, o la celebración que quieran en su país. Pueden decir, súmense, pueden hacer un, se van a preparar conmigo y las personas en el Super Chat van a poder elegir mi frase, van a poder elegir mi maquillaje. Pero justamente hacerlos sentir que tienen un impacto dentro del mismo contenido. Y por último, les traemos una función que a mí me encanta, me parece que es una gran herramienta para darle al público una experiencia realmente única y especial de visualización, y para aprovechar en conjunto muchas de las ideas que fuimos viendo, como los estrenos, el chat en vivo, los supers. Y es una función que se llama Live Redirect. Esta función básicamente lo que les permite es redirigir a los usuarios de una transmisión en vivo a un estreno o a otra transmisión. O sea, las personas que están mirando la transmisión A, cuando termine van a ser redirigidos automáticamente al estreno o a la transmisión en vivo. Y ahí van a generar una experiencia de visualización simultánea entre todas las personas del público. Es como si hicieran la previa de un estreno con una transmisión en vivo, o la previa a una transmisión especial con otra transmisión. Entonces, ahí pueden combinar, como decíamos, varias de las herramientas de ideas que fuimos viendo. Un ejemplo de otra idea es, antes del estreno de un video que sea muy anticipado por la audiencia, pueden hacer un vivo con una sesión de preguntas y respuestas. O, si van a estrenar el video porque llegaron a un objetivo de suscriptores, pueden antes hacer una transmisión contando cómo fue el día que llegaron. O sea, ahí, los creativos son ustedes acá, nosotros les ponemos las herramientas a disposición, nos gusta darle algunas ideas, pero siempre realmente las mejores ideas vienen de la comunidad de creadores. Y hasta acá llegamos con mi monólogo, ahora sí es el momento de charlar con nuestro creador invitado, Alberto del Arco, que lo presentó Nico al principio, pero si se lo perdieron, él tiene un canal con más de 3 millones de suscriptores, en el que nos comparte material relacionado a la exploración e investigación de fenómenos paranormales. Así que, bienvenido Alberto. Creo que voy a dejar de compartir un momento así, nos ven más grandes. Ahí estamos. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola Valen, hola comunidad. Un gusto saludarlos. Muy bien, yo me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con inundaciones terribles, pero muy bien, afortunadamente. Tenía miedo de que se nos fuera la luz, porque pronto está fallando muchísimo aquí, un poco con las lluvias, son muy fuertes y torrenciales. Bueno, hoy aprovechamos para mandarle un abrazo a todos los que estén conectados desde Guadalajara, esperando que esta situación pronto se componga. Gracias Alberto por estar con nosotros, a pesar de los inconvenientes. Y justamente te llamamos a charlar con nosotros en el día de hoy, porque sabemos que utilizás muchas de las herramientas que hoy vimos, que tenés una comunidad muy sólida. Entonces, para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la comunidad de tu canal, cómo vos te comunicas con ellos y cómo ellos a su vez se comunican con vos. Bueno Valen, déjame platicarte que sí, en efecto, déjame decirte que no se hizo de la noche a la mañana, sino que ha sido un trabajo que nos ha costado, y me refiero no solo a mí, sino a un equipo de trabajo que tengo conmigo, de estar al pendiente de la comunidad para hacerla cada vez más sólida. Bueno, desde que empecé con esto, nos fuimos dando cuenta de la importancia de todos los suscriptores, cómo dentro de más atención les pones, más va creciendo tu audiencia, tu alcance, y por supuesto, los suscriptores en tu canal. Así que, desde que nos dimos cuenta que el responder un mensaje era de gran importancia para cada persona, y lo sentían muy único, empezamos a tratar de hacerlo lo más seguido. Ahora, ahora que ha crecido tanto el canal, es muy difícil llegar a responderle a todo el mundo, pero tratamos de repente poner algunos likes, algunos corazones, destacar todo lo que nos escriben a través de los comentarios que nos van dejando. Creo que ahí es como nosotros comenzamos a utilizar esta herramienta para hacer más sólida nuestra comunidad, pero poco a poco fuimos encontrando otras herramientas que nos fueron llevando a unas buenas prácticas para tener más audiencia o más alcance en nuestro contenido. Nosotros nos regimos por, o nuestro fuerte prácticamente es el contenido largo. Los videos largos son los que más nos funcionan, y por esto me estoy refiriendo a videos de hasta 50 minutos. Obviamente, nuestro contenido o la duración de nuestro contenido va a depender mucho de qué tan bueno puede llegar a ser o qué tan atractivo es para la gente. Nuestra retención estimada es más del 50% de cada video, que lo consideramos bastante bueno o bastante útil. Es decir que si nosotros tenemos un video de 50 minutos, se quedan más de 25 minutos viendo este video. Claro que si hay un video que no da para tanto, a veces quedan de 30 minutos. Como nosotros realizamos exploración paranormal o exploración urbana también, pues obviamente vamos presentando poco a poco lo que nos vamos encontrando y tratamos de hacer como este engagement con nuestra audiencia a través de algún tipo de gags, como lo comentabas, ¿no? Hay gags que a la gente le encanta escucharlos y que es curioso, pero cuando me encuentro los seguidores en la calle, me lo repiten en la cara, ¿no? Y eso es muy, muy cool porque te das cuenta que a la gente le encantan esas partes y es parte de tu comunidad. Por ejemplo, yo digo muchas veces buenas noches. Hay alguien ahí preguntando si es que en un lugar abandonado, en medio de la nada, pudiera existir alguna persona viviendo, pasando la noche, alojada, o se trata de alguna especie de entidad, fantasma, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces siempre hago eso y la gente lo repite conmigo y lo esperan. Y esto, te das cuenta, más en la comunidad más joven. Por ejemplo, los niños que me llegan a ver muchas veces es lo que dicen siempre y lo repiten, ¿no? Bueno, buenas noches, hay alguien ahí o me los encuentro en la calle y es lo que me hacen. O si no, les encanta mucho la manera en que me despido de cada video. Siempre hay un sello característico para yo despedirme de los videos. Y siempre que me piden algún saludo o algo así, lo hago y les causa mucha emoción. Me despido siempre diciendo, yo soy Alberto del Arco, hasta pronto. Y cierro la cámara con mi mano. Y eso les fascina, se emociona muchísimo cuando les hago un video de esta forma. Y creo yo que ha ayudado mucho a que me identifique la comunidad con este tipo de gags muy particulares de mi nombre o de mi marca. Porque de alguna manera mi nombre se convirtió ya en una marca que tratamos de cuidarla mucho. Hablabas hace rato del respeto de la audiencia. Trato siempre de ser muy respetuoso con mi audiencia y hasta autocensurarme, por así decirlo. Sobre todo por el tipo de contenido que yo manejo. El tipo de contenido que yo tengo es algo delicado porque tienes que hablar de muerte, de homicidios, de suicidios, de cosas muy impactantes que de alguna manera tengo que suavizarlo. Y también debo tomar en cuenta que dentro de mi comunidad hay personas muy jóvenes, muy chicas. Entonces tengo que no omitir, pero sí maquillar un poco lo que estoy diciendo para ser muy cuidadoso y respetuoso con mi audiencia. Obviamente, como no sabemos qué es lo que nos puede pasar en cada video, en cada lugar a donde llegamos en una exploración, pues claro que me asusto y de pronto se me sale alguna mala palabra. Trato de autocensurarme, sobre todo pensando en esta comunidad de gente pequeña, de gente joven, que de pronto, pues a mí, yo soy papá, tengo tres bebés. A mí no me gustaría que mis hijos vieran a un señor que está espantándose y diciendo maldiciones constantemente. No se me hace cool a mí, por ejemplo, no habrá gente que le guste a mí, no, pero eso creo que ha logrado que también haya un gran respeto entre la gente que me escribe. Porque si tú te das cuenta, en todos los comentarios, yo utilizo mucho el Super Chat en los en vivos y me ayuda muchísimo también a crecer mi comunidad. Todos ellos son muy respetuosos conmigo y me alientan a hacer mejor mi trabajo. Son muy poquitas las personas que llegan tirando hate, por ejemplo, ¿no? Son mínima la cantidad de personas que llegan y tiran hate. Y como saben que no van a obtener una respuesta de mi parte para hacer más grande ese odio hacia mi persona o hacia la comunidad, de plano, mejor no lo intentan o no lo hacen. Es por eso que creo que también es importante el tener una comunicación respetuosa con la audiencia a quien nos estamos dirigiendo. Acabo de ver todas las herramientas que nos mostraste y creo que utilizamos la gran mayoría y nos va bastante bien con esto. Lo de Super Chat es impresionante cómo la gente les empieza a platicar en los en vivos y ellos responden de una manera favorable y les encanta que les estés contestando al momento verbalmente, ¿no? Si hacen una pregunta yo se las contesto ahí y muchos de ellos se sienten tan motivados que incluso empiezan a donar ciertas cantidades que digo, wow, qué buena onda, ¿no? Personas que hacen cuatro preguntas y cada pregunta están donando 250 pesos mexicanos, que es, órale, qué buena onda, ¿no? Esa persona nos dejó mil pesos en un video y dices, wow, qué increíble que la comunidad reaccione y responda de esa manera. Es muy padre porque además en mi caso yo nunca se los pido, nunca les pido adónenme para que pueda comprar esto, para que podamos hacer el otro. Al contrario, cuando lo hacen ellos se los agradezco mucho y sí les comento que es para hacer más videos, para viajar, porque normalmente nosotros estamos viajando muchísimo a realizar nuestro contenido. Salimos mucho, incluso del país, para hacer cada video. Entonces creo que esto nos ha ayudado bastante a hacer una comunidad sólida. La pestaña de comunidad que también la has mencionado hace un momento, yo lo utilizo al revés de como tú lo mencionaste. Tú dijiste, Valen, que a lo mejor era como un previo para posteriormente ver algún contenido. Bueno, yo creo que lo uso más yo como una especie de promoción. Es decir, ya subí un video y para darle un poquito de promoción subo a veces alguna fotografía que me tomé en ese lugar abandonado o cinco fotografías que te deja subir en la comunidad. Entonces subo mis cinco fotografías y a la gente le gusta muchísimo que comparta con ellos algo que no iban a poder ver en el video, pero sí las fotografías de un lugar abandonado y que les gusta mucho y reaccionan en ese momento o comentan también en ese momento. Además de que me gusta poner el link ahí del video donde fueron tomados esas fotografías o unos gifs donde se ven momentos en mi caso de donde se captó alguna entidad, algún fantasma, algún demonio o algo así. Ponemos un circulito rojo y es el gif donde se ve a lo mejor mi reacción viendo el foquito rojo donde hay un supuesto fantasma apareciendo en ese momento. Y eso obviamente que me va a generar tráfico hacia el video que estoy promocionando con el link que ahí lo dejo, no? Y a la gente le gusta mucho esto. Tal vez no sea quizá la reacción más importante que yo tenga, pero creo que todo suma. Y en la, perdón, en la comunidad siento que esto es lo importante, el sumar con cada una de las herramientas que son proporcionadas y que se pueden explotar para que tu video tenga mayor audiencia o mayor alcance y por ende mayor monetización. No sé si me extendí un poco con tu primera pregunta. Sí, pero me encanta porque nos diste un montón de ideas, hay varias reacciones sobre cómo aprovechar un poco el abanico de formatos y de funciones que fuimos viendo. Yo te voy a hacer una pregunta más y después voy a pasar con alguna de las preguntas que nos dejaron las mismas personas que están mirando. Pero me gustaría saber si tu audiencia de pronto a través de estas interacciones te da alguna idea o alguna devolución sobre tu contenido. O sea, un poco ahí te hacen llegar su input sobre lo que es el canal. Sí, por supuesto. Constantemente nos damos cuenta qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Incluso a veces hago hasta algún tipo de encuestas como para ver qué más les gustaría ver. Yo trato de tener siempre un abanico muy amplio dentro de mi contenido, ¿no? Que va desde la exploración en medio de la noche hasta algunas entrevistas, hasta algunas situaciones urbanas, hasta trato de tener un abanico grande del contenido. Pero pues tú sabes que alguno funciona mejor que otro y qué mejor que preguntarle a la misma audiencia a través de encuestas también o a través de sus mensajes que van dejando en cada video. Qué es lo que más les llama la atención, qué es lo que más les gusta, qué es lo que más quieren ver y qué es lo que definitivamente no les gustaría ver. Incluso cada vez que nosotros, por ejemplo, pretendemos hacer un viaje, a veces también lo preguntamos. Bueno, queremos salir del país a hacer exploración paranormal en alguno de los lugares más tenebrosos que existen en su país. ¿Qué país debemos de visitar? Y ponemos un listado de países y la retroalimentación es muy buena porque ahí te das cuenta que en efecto hay países que les gusta más tu contenido, que te sugieren más lugares porque es importantísimo esto. Al menos para nosotros que tenemos que estar buscando sitios abandonados en un estado de espanto, terrorífico, que visualmente sean atractivos para nuestra audiencia. Pues evidentemente no es tan sencillo. Así que llega un momento en donde la misma audiencia es la que me dice, sabes que Alberto, tienes que visitar tal lugar, tienes que ir a tal cementerio o en tal hospital abandonado asustan o ve aquí o ve allá. Por lo tanto, a mí no sabes la gran ayuda que es todo este tipo de cuestiones de la comunidad, porque ellos mismos van haciendo mi contenido al final del día. Ellos son los que me dicen, sabes que queremos ver esto o queremos una colaboración con tal sujeto o tal persona. Entonces los vas tomando en cuenta y cuando tú llegas a esos lugares ves también el resultado de la gente, cómo te agradecen por haber ido a aquel sitio que querían ver, que lo exploraras o aquella colaboración que tanto querían que hicieras con algún otro youtuber. Buenísimo. Bueno, como sabes, todas las personas que se conectaron o muchas nos fueron dejando algunas preguntas en el formulario. Entonces voy a leer algunas de las que fueron dejando. En primer lugar tenemos la de Tania, que ella quiere saber cómo hacer que una comunidad crezca y que más personas se sumen a este canal y a esta comunidad. Yo creo, Tania, que lo más importante de una comunidad es la constancia. Si tú eres constante con todo lo que estás haciendo, vas a tener un gran resultado. ¿Cuál es el problema que nos pasa a muchos creadores de contenido? Que vas olvidando estas prácticas porque te embolas tanto en hacer tu contenido que se te olvida. Cada vez es el subir a la comunidad una fotito, el subir alguna encuesta, el preguntarles qué les gusta, el hacer algún en vivo porque tiene muchísimo trabajo. Entonces creo yo que lo más importante para que una comunidad sea cada vez más sólida es la constancia que le puedas dar. Es decir, no estés pedado a lo mejor todo el tiempo, pero sí, si tienes la oportunidad en cualquier momento de responder un mensaje, de poner un corazoncito, de que vean que estás activo con ellos constantemente, eso va a servir mucho para que tu comunidad sea cada vez más sólida. La constancia es importantísima. Buenísimo, sí, clave es estar presentes. Exacto. Y tenemos una pregunta que también nos la hizo llegar Enrique, del público, que es, ¿de qué manera puedo mantener esta comunidad a lo largo del tiempo? Ok, Enrique, creo que va un poco relacionado a lo que nos dice Tania, ¿no? ¿De qué manera? Yo creo que el buscar formas creativas, además de ser constante, ser creativo, porque la gente, se darán cuenta ustedes, que se aburren de lo mismo. Entonces tienen que estar probando. Nosotros hacemos muchísimas pruebas y error. Entonces hay que estar probando qué les está gustando, de qué forma podemos interactuar más con ellos. Por ejemplo, esta pestaña de comunidad es muy buena. Estamos nosotros descubriendo, digo, yo sé que no se va a tocar hoy, pero esta parte de las suscripciones es buenísima también. Te das cuenta que hay muchísima gente que pagaría por tener un contenido exclusivo. Y eso creo que es ir madurando tu comunidad. El llevarlos de un nivel a otro nivel, un poco más alto, es madurar la comunidad para retenerlos. Y que ellos se queden queriendo más de tu contenido y de lo que les puedes ofrecer constantemente. Buenísimo. Y vamos a cerrar esta sección, pero Alberto nos va a seguir acompañando, porque vamos a seguir contestando preguntas que nos estuvieron haciendo llegar. Pero tenemos una pregunta de José que nos dice, ¿qué tan importante es responder a todos los comentarios? Bueno, es muy importante, pero es muy difícil. Es una realidad. Es casi imposible. Y yo creo que deberías de tener, si quieres responder a todos, a una persona prácticamente responsable únicamente de responder a los comentarios. Desde nuestro punto de vista es un poco difícil. Es muy demandante pensando que hay videos que llegan a millones de vistas y que tienen muchísimos comentarios. Es complejo el querer responderles a todos, pero tal vez podrías darte cuenta si es que hay algún comentario que se repite mucho y la respuesta quizá fijarla, no dejarla arriba en los comentarios fijada para responder a las personas que muchas veces se hacen exactamente la misma pregunta. Ahora, la otra parte es tratar de que ellos sientan que los has leído, aunque sea no, porque muchas veces es lo que pasa. Ah, yo escribo, yo escribo y pregunto cosas, pero ni siquiera me lees. Y muchas veces lo que no saben es que es imposible responderles a todos, pero con que tú les dejes un like, con que tú les dejes la manita, con que tú les dejes un corazón, van a decir. Ah, no, sí me leyó, o sea, sí están al pendiente de lo que escribimos y eso le va a aportar mucho valor a la comunidad y van a estar con la idea de que aunque no pudiste responderles, pues evidentemente sí llegaste a leerlos. Y sí sería muy importante el que si no puedes responder a los cientos o miles de comentarios que te pueden estar llegando, a lo mejor si respondas unos, algunos cuantos, ¿no? Si tienes tiempo, responde unos 10, responde unos 10, responde unos 15, los que puedas ocasionalmente para que te vean que estás interactuando con la comunidad y para que vean que en efecto les pones atención a lo que te están diciendo. Sí, y ahí creo también que si nos posicionamos como usuarios, si alguna vez algún creador que nos gusta nos puso, aunque sea un like, ya se siente súper especial, e incluso dependiendo de la configuración de notificaciones que tengamos, hasta te puede llegar una notificación. Y eso también como que quizás te lleva de nuevo al canal, entonces ahí es súper importante lo que nos decía Alberto. Te propongo, Alberto, lo siguiente, vamos a seguir con más preguntas de la comunidad que está ahí conectada. Si te parece, yo voy a responder un poco más desde la parte de teoría de YouTube y te invito a que vos sumes también del lado de tu experiencia, ¿te parece? Claro, muchas gracias. Entonces empezamos con una pregunta de Josué que dice, ¿qué frecuencia es recomendable de publicación en la pestaña de comunidad? Y antes de ir a la respuesta, que casi me olvido, tienen ya el código QR acá para poder escanear y ir a la encuesta de satisfacción. Como decía Nico al principio, para nosotros es esencial que nos ayuden con su evolución. Este tipo de capacitaciones las hacemos realmente por ustedes, entonces siempre los leemos acá como en los comentarios. Los leemos y tenemos en cuenta su input, así que por favor tómense los dos minutitos para responder esta encuesta. Respecto a la frecuencia, acá como un poco con todos los formatos en la plataforma, esta información te la va a dar a tu audiencia. Si vos ves que la audiencia responde positivamente, tiene interacción, genera conversación, ahí podés ir probando con distintas frecuencias, ¿no? Como incrementándola, si ves que hay una respuesta positiva, si ves que quizás de pronto hay un poco de saturación, bajando la frecuencia y guardándolo para posteos más estratégicos. Pero hay siempre la retroalimentación te la va a dar a la misma audiencia. ¿Qué pensás Alberto? Claro, estoy de acuerdo contigo, Valen. Creo que ellos mismos te van dando la pauta, pero yo también les recomendaría que cada vez que suban un video, hagan una publicación en la comunidad para avisarles por si a alguien se le pasó. Muchas veces lo que pasa es que les llega la notificación y se les olvida, dicen, ah, luego veo el video. Pero a lo mejor si tú pones algo en la comunidad, les va a recordar que ahí hay un video pendiente que quizás no han visto, y entonces lo vas a mandar a ese tráfico para que vean esta nueva publicación que acabas de hacer. Buenísimo, gran idea esa. Pasando a la pregunta de Lina Marcela, ¿cómo puedo hacer que interactúen más conmigo en la pestaña de comunidad? Ahí antes veíamos varias opciones de publicaciones que son mucho más interactivas. Entonces, tenemos algún tipo de publicaciones que quizás pueden ser más informativas, y tenemos otras que pueden ser más interactivas. Entonces, incluso aunque hagas un posteo de texto, proponerles algún tipo de llamada a la acción para que te respondan en los comentarios, o de pronto publicar una encuesta para que ellos puedan tener opciones de interacción. O sea, creo que se tiene que propiciar la acción desde la narrativa que vos les estás presentando. Entonces, ahí creo que concebir esa publicación, vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero que mis usuarios hagan? Quiero que me comenten, quiero que vayan a ver un video, quiero que voten en esta encuesta. Que ya en la concepción de esa publicación vayas pensando cómo crees que los usuarios interactúen y generar esa propuesta dentro de la publicación. Ahí, Alberto, si tenés algún otro tip, me encantaría escucharlo. Vale, yo creo que también es importante decirles que la interacción es lo que le encanta a la gente, el sentirse tomado en cuenta. Entonces, a mí lo que me funciona mucho, aunque no recurro tan comúnmente a eso, son las encuestas. Si los haces partícipe de las encuestas, te vas a dar cuenta que hay mucho más personas de lo habitual a cuando subes una foto, a cuando subes un link de algo. Gran tip ese. No lo tenía presente y claro, porque le estás proponiendo algo que puedan hacer al final del día. Perfecto, tenemos una siguiente pregunta que es de Iván Walter y nos pregunta, ¿las publicaciones en comunidad le quitan tráfico a los videos? Y esta me quiero tener acá, que acá creo que la puedo tomar yo, pero la respuesta es que no. O sea, piensen que cada formato va a responder a un objetivo distinto, y no es lo mismo consumir un video largo que una publicación de comunidad, e incluso al contrario, como nos iba diciendo Alberto, una publicación en comunidad hasta nos puede ayudar a llevar más tráfico a un video. Porque estamos poniendo un link, le estamos dando un adelanto, como lo que hace Alberto, con los GIFs de ciertos momentos. Les estamos recordando que ese video está ahí. Entonces, a veces surgen como este tipo de mitos de la plataforma, pero no. O sea, una publicación de comunidad no le va a quitar tráfico a los videos, porque son formatos que tienen tipos de interacción y objetivos diferentes. Entonces ahí, anímense, que al contrario, los va a ayudar a que la gente esté mucho más atenta al contenido largo que están publicando. O a los videos cortos, o al tipo de contenido que sea su favorito. Y me encanta esta pregunta también de Alejandro, que nos dice, ¿cómo renovar el público de YouTube? Tenemos muchos haters. Ahí creo que, Alberto lo tocó, pero ahora le voy a dar espacio para que nos profundice en esto. Tenemos muchísimas herramientas de moderación, que las fuimos viendo durante la presentación, para mantener a nuestra comunidad sana, y mantenerla dentro de los valores y las reglas que nosotros queremos. Entonces, no tenga miedo de utilizarlas, o sea, si ustedes empiezan a identificar palabras que se usan de forma ofensiva, emojis que se usan de forma ofensiva, personas que constantemente están cayendo en comportamientos que son nocivos, tienen todas las herramientas de bloqueo, y al contrario, si ustedes tienen personas en su comunidad que son respetuosas y que comparten los valores que ustedes tienen, las pueden hacer moderadoras y que también las ayuden. Otra cosa que puede funcionar es, si ustedes abren un chat en vivo, o incluso pueden usar el comentario fijado en la sección de comentarios para recordar cuáles son las reglas de interacción. Entonces, es decir, en este canal no nos gustan, no permitimos este tipo de comentarios, este tipo de actitudes, recordarles que se mantengan respetuosos entre ellos y para con ustedes. Entonces, creo que también, un poco lo que decía Alberto, si el creador mismo es el que está dando el buen ejemplo, la comunidad va a sentirse más interpelada a mantenerse dentro de este tono. Pero acá, Alberto, me encantaría escuchar tu experiencia. Bueno, sí, creo que eso es muy importante. Nosotros trabajamos desde el respeto. Entonces, si nosotros somos respetuosos con nuestra audiencia, la audiencia va a ser respetuosa con nosotros. Eso sí es como primordial. Y bueno, si en este momento ya tienen muchísimos haters, también sería importante el analizar el contenido. ¿Qué es lo que está generando el hecho de que yo tenga tanto hate en mi contenido? Y es lo mismo, es la misma comunidad. A lo mejor se llenaron de una comunidad que te está atacando. Hay que ver por qué atacan y qué podemos cambiar dentro de la creatividad, dentro de nuestro contenido, para que cambie toda esta parte. Yo sé que en algunas ocasiones el hate llega a ser a veces positivo, pero cuando solo te llenas de hate no es nada positivo porque te van a dejar de ver. Entonces, es ver qué estás haciendo desde el origen de tu contenido para ver qué es lo que puedes cambiar y también cómo puedes atraer a través de la creatividad a una audiencia nueva, a una audiencia diferente o incluso a una audiencia más joven. ¿Qué cambios tendrías que hacer desde tu contenido para que te llenes de nuevos suscriptores y que te lleguen al canal? Y que de alguna u otra manera los viejos que te tiran hate, los viejos suscriptores, te digan, ah, es que ya me aburrí de tirarle hate. Entonces, se vaya por completo todo este tipo de comentarios hacia tu canal. Excelente, Alberto, muchas gracias. Y para finalizar, tenemos las preguntas que nos fueron haciendo mientras estábamos en vivo. Les voy a dejar esta diapositiva con el código QR para que si aún no contestaron la encuesta lo puedan hacer. Y vamos a ir con algunas de las preguntas, no vamos a llegar a todas por un tema de tiempo, pero la primera es, ¿cómo lograr más conectados en los lives? Ahí creo que hay dos cuestiones que son claves. Por un lado, la promoción. O sea, como decíamos antes, un live lo podés programar de antemano, entonces poder promocionarlo tanto en las redes sociales que tengas por fuera de la plataforma, como en la pestaña comunidad, como venimos comentando. Y también, si los vivos son una parte central de tu estrategia, calendarizarlo, ya tenerlo en un día y un horario que la gente sepa que en ese momento salís en vivo, te puede ayudar a que más personas ya lo tengan presente, lo estén esperando y se conecten. Después tenemos otra pregunta que viene bastante relacionada a la anterior, que dice, ¿en los videos lives o en vivo influye el SEO de los títulos y descripción? Acá la respuesta corta sería que sí, un poco como, piensen lo que decíamos antes, de que los vivos se muestran en las mismas fuentes de tráfico que los videos tradicionales. Entonces, si bien son muchos los indicadores que se toman en cuenta a la hora de recomendar un contenido, si nosotros robustecemos lo que es la metagata, lo que es título y descripción, vamos así a favorecer ciertas señales a la plataforma para que un poquito entienda de qué se trata el video y ayude a mostrárselo a más personas que están interesadas en ese contenido. Después tenemos una consulta que nos dicen, hola, ¿por qué ya no es posible ponerle miniaturas a los shorts? Además, el frame que toma el algoritmo suele tomar una transición, lo que hace que pocos usuarios se interesen en él, gracias. Acá lo muy importante a tener en cuenta, y que los invito a también revisar sus propias analíticas dentro de su estudio, es que la fuente principal de descubrimiento de los shorts es el feed de shorts, y en el feed de shorts no se ve la miniatura, porque es un feed de reproducción constante. Entonces, la recomendación de nuestro lado sería no pensar tanto en lo que es, por ejemplo, miniatura o descripción, que sí puede ser muy importante para otro tipo de videos como los videos largos, sino más bien en los primeros tres segundos de ese contenido, en el título, en que sea un contenido que se pueda consumir de forma independiente. Entonces, un buen... Gracias. 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 Gracias.